Avenida 506 Entre 505 Para cruzar nada más y nada menos que Ahí dice que solo el bus Ya me metí aquí Estoy por donde está la Avenida Central Han González, ah vean ese carro Chulada, se puso para mí Ahí está miren, el Batimóvil Ahí va, ahí va Ahí va, ya lo vieron A ver si le alcanzamos ahorita Ingenios del Mexicano, ¿verdad? Chulada A ver, vamos a ver si lo alcanzamos Dale like, comparte, suscríbete, tu amigo el divino, entre paréntesis, el sangre suicida Cruzando la Avenida Central Un custom Un carrito custom Vamos a grabarlo Vean, vean Vean, vean Chulada Chulada, eh Eh Papá Ahí está Para el canal Nada más y nada menos Pues voy a circular aquí por esta realidad Avenida 502 Exactamente a las espaldas de El aeropuerto De la Ciudad de México Donde está la zona de aduanas Y demás Ahí vemos las aduanas El aeropuerto De la Ciudad de México Los talleres de las líneas De aeronaves Mexicana Que ya nada más quedó como taller Supongo Por aquí la colonia Cuchillas del Tesoro Avenida 602 Eso no te había dicho 502 Avenida 602 Ciudad de México Pues mira, así se ve de noche Medio Chocolonzote acá Si está feita Por aquí lo Te salen Pseudojudiciales O Pseudo Policías Operativos Pseudos Entonces debes de tener cuidado Porque como ya Con el estado de México Ya sabes Se la sabe Aguas con los nuevos modos Operando De los extorsionadores Allá por el sur Que vas a vueltas de rueda Se sale una mujer De la cajola de un auto Y se avienta tu cofre Y dice que la atropellaste Es chulada Y ya te quiere chantajear Y ya sabes Yo te recomiendo Que le pongas cámara A tu carro Neta Te sirve un chingo Como evidencia De verdad En serio Aquí en México Aquí en México Pues tenemos que tomar Ya esas medidas Mi auto Trae cámara Aparte que con la que grabo Trae su cámara Su dispositivo Y la neta Si grabo Y no van a creerlo Pero La neta Me sacó ya De dos problemas Muy cabrones En cuestiones viales Que yo ni siquiera Tuve la culpa Por eso te digo Y te comento Chulada de trayecto El que me aventó Y el Google Maps Para evitar todo El desman Tráfico de circuito Interior De Zaragoza Voy ahorita Hacia eje 10 Voy a por Tlahuasca Y me aventaba Por Zaragoza Entonces le puse Mejor que me aventara Hacia el Coyote De Nesa Y ya del Coyote De Nesa Me voy toda la Pantitlán Hasta abajo Por los Reyes Cruzo Por los Reyes Y me voy hasta El eje 10 Y me evito Todo el desmadre De Zaragoza Te la debes de saber Para moverte En la Ciudad de México Porque si no Nomás te varas Y vos te estuvieras Saltadote Allí en el tráfico Del circuito interior A vuelta de rueda Y aquí La neta Si está más peligroso Te comento Por los pseudooperativos Y ahorita voy a agarrar Un tramo Del Estado de México Pero Pues si te la sabes Te cuidas Te cuidas Ahí por la Gertrude Sánchez Está cabrón La neta está feo Por Faja de Oro También Por San Juan de Aragón También Y aquí no se diga Pues ya Está la colonia Cuchilla Del Tesoro La del Sol Colindante Con el hermoso Municipio de Catepec ¿No? Dale like Comparte Suscríbete Tu amigo El Divino Entre paréntesis El sangre Suicida Travesías Urbanas México Miércoles 12 de Octubre Del 2022 Chulada de Rosa Blanca Chulada Gracias por su visita Delegación Gustavo Amadero Inicia ¿Cuál? ¿Cuál inicia? Estado de México ¿Cuál inicia? Si no se llama Jarranza Plaza Ciudad Jardín Si ya dejó de ser ahí Gustavo Amadero Entonces aquí empieza Ecatepunc Ecatepunc O Ciudad Mesa Pues ya aquí es Estado de México No cabe duda Ciudad Mesa Ecatepec Colindantes Si yo me voy Si yo me voy derecho Me voy hacia la Vía rápida Texcoco En donde llego Estoy a la altura De la avenida Bueno más bien De lo que es El cinturón Periférico Oriente A la altura De Ecatepec Nesa Saliendo de Gustavo Amadero Y Benetiano Carranza Todas esas fronteras Están por aquí Yo voy a virar Aquí a la derecha Para irme Todo el Periférico Oriente Para agarrar Avenida 7 Y de ahí La Pantitlán Y ya dirigirme Como les había dicho Anteriormente Si yo me fuera derecho Me voy a Texcoco Y en 10 minutos Llego al meritito Centro de Texcoco Esa vía rápida De Texcoco Está hiper Super Fregona Es chingona Aquí en este tramo Es en donde Tío que hacen Pseudooperativos La neta Si está bien Chacalón Ya está bien Estado de México Ya ahorita Se vienen los operativos Pseudos Pseudooperativos Pseudo policías Pseudojudiciales Así que pues Ponte el tiro No vayas a Dejarte sorprender Por algún Grupo de delincuentes De ese tipo Trata de evitar Estas zonas De noche Y trata de no Traer valores En tu auto Y de no bajar La ventanilla Si te paran Sigue tu camino No hay revisiones De rutina aquí Neta Cuídate A mi me ha tocado Ver muchas Malas experiencias De mucha gente Entonces Y también me ha tocado Ser víctima También de ese tipo De personas Por eso lo digo Entonces Ponte en la trucha Aquí ya es En tronque De periférico Oriente Y de aquí Para el real Hasta Mesa Dale like Comparte Suscríbete El divino Tu sangre Suicida Tu inspiración Un poquito Un poquito De unos minutos Segundos De música La vida La vida La vida La vida